Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo van todos? Bienvenidos al canal. Yo soy Andrés y en este nuevo video les voy a hablar sobre el significado de la palabra mandeísmo. Bueno, mandeísmo se refiere a una doctrina agnóstica y dualista del imperio sasánida con elementos iraníes y judaizantes, el cual subsiste en el sur de Bagdad. Bueno amigos, eso fue todo. Espero les haya gustado y servido mucho la información. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.